Para los familiares de enfermos que se encuentran encamados en el Hospital General Aurelio Valdivieso, el que sus pacientes puedan estar con ellos otro día es el mejor regalo de Navidad que pueden recibir. Esto a pesar de haber tenido que pasar la noche buena en la calle y con frío. Mi mamá es paciente de cáncer, ¿verdad? Y fue atendida, yo la traje, la trajo mi hermana, pero pues sí logró que la atendieran y que la internaran, ¿verdad? Porque ya pues está mal. Entonces, pero pues en el transcurso hemos estado, gracias a Dios, pues acá fuera, ¿verdad? Pero bien, ¿no? Y pues tenemos que estar ahí. Pero sí lo que vemos es que el hospital carece de muchos medicamentos y muchas veces nosotros tenemos que comprarlos y son medicamentos caros. Para mí significó mucho porque gracias a Dios va a ser una Navidad con mi mamá, no como la que yo hubiera esperado, ¿verdad? Pero pues estamos aquí y pues no podemos hacer más, más que estar ahí con el familiar cuando es así. De acuerdo a algunas personas consultadas por MBM Televisión, tuvieron que pasar la noche en las puertas de urgencias del hospital para poder estar pendientes de sus enfermos, cuando en otros años prepararon una cena especial y se juntaron con la familia a convivir. A pesar de estas carencias y sufrimientos, nada se compara, dijeron, con mantener a su ser querido con vida y recuperando la salud. De momento, mire, la verdad, lo más importante para uno como familia es que esté bien la familia. En este caso está internado, pero como tenemos fe en Dios que va a salir bien, entonces, pues para la felicidad ahora sí de esta Navidad es que mi familia, mi hijo está con vida y eso es lo más hermoso. Aunque estemos aquí en la calle, ahora sí con el frío, porque pasamos el frío en la noche, pero este, y que cada día viene siendo buenas noticias, para mí es la mayor felicidad. Aunque cuando estábamos bien, pues sí, se hacía la comida especial, ¿verdad? Para estar con la familia, pero ahorita, este, pues también muy contenta porque, porque mi hijo vive, porque mi hijo se va superando y esa es la mayor felicidad de mí, que aunque estemos aquí, estamos contentos. Y aunque en el hospital hay muchas carencias en estas fechas, se hace lo posible por darles una cena digna a quienes se encuentran en este lugar, aunque no puedan compartir con sus familiares quienes se quedan en la banqueta del hospital o en ocasiones en el patio frontal del nosocomio, esperando razones de sus familiares. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.